El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió a los señalamientos que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los índices de violencia del país. Con México como una de las naciones con mayor criminalidad del mundo, nosotros tenemos que tener el muro. México pagará por él a través del reembolso, tuiteó el mandatario estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores quiso saber que, como ha sostenido siempre el Gobierno de México, nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional. Bien. México es uno de los países con más crimen del mundo. Donald Trump. En lo referente a la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre nuestros países, el célebre cordó al presidente de Estados Unidos que es un problema compartido que sólo terminará si se tratan sus causas de raíz, la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México y otros países. Reconoció que las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, incluyendo miembros de las fuerzas armadas y policías y de miles de estadounidenses. Sólo con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo, confianza mutua, podremos superar este reto. En lo referente a la posición de México en la mesa de negociaciones del TLCAN, se indicó que seguirá siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen. México no negociará el TLCAN ni ningún otro aspecto de la relación bilateral por medio de las redes sociales o los medios de comunicación. bien hecho. Ese Donald Trump todo lo quiere solucionar tuiteando, como si tuiteando se gobernara un país valiente cosa. Les agradezco su atención y hasta la próxima. Por fin. Y.